Muy bien, ingresamos a magnitudes proporcionales. Las magnitudes A al cuadrado y B son inversamente proporcionales, me dice. ¿Qué significa, profesor, esto? Que la constante matemática, al decirnos que A al cuadrado es inversamente proporcional a B, es que las dos magnitudes se van a multiplicar. A más A al cuadrado habrá menos B al cuadrado, B, nada más. O A más B habrá menos A al cuadrado. Muy bien, ahora me dice, profesor, entonces, lo siguiente. Cuando A vale veinte, esto será veinte, pero al cuadrado, bajo la constante. Cuando A vale, dice, sí, cuando A vale veinte, A es a B, como diez es a nueve. Ah, profesor, un ratito esto. Cuando A vale veinte, dice, ¿qué valor tomará cuando B tome setenta y dos? Ah, interesante. Entonces, profesor, yo tengo lo primero acá. Acá me dice una condición matemática. Antes de resolver esto, me dice, cuando A vale veinte, A es a B, A es a B, como A. Miren acá. A es a B, dice, A es a B, como diez es a nueve. Ahí está. Esto me está hablando cuando dice, si cuando A vale veinte, cuando A vale veinte, yo voy a hablar de veinte al cuadrado, dice, A es A es a B, como diez es a B como diez es a nueve. Muy bien, con esto, ¿qué me quiere decir acá? Que el valor, profesor, este es una constante K y K. Entonces, me está hablando, profesor, acá, que cuando A vale veinte, entonces, profesor, acá, yo estaré hablando y este K va a ser dos, tres por dos y nueve por dos. Cuando A vale veinte, cuando A vale veinte, B, ¿cuánto valdrá? B valdrá dieciocho. Ahí está la idea matemática. Esto vamos a poner A cuadrado. Cuando A es veinte, A es a B, como diez es a nueve. Entonces, como yo digo la relación, A, profesor, será diez K y B será nueve K. Pero como habla de que A es diez, es veinte, entonces, el K vale dos, diez por dos, y por obligación, el valor K para B será nueve por dos. Entonces, A es veinte y B es dieciocho. Entonces, me dice, por lo tanto, cuando A es veinte, B es dieciocho. A esto se refiere. Entonces, cuando A es veinte, B es dieciocho. Pregunta, ¿qué valor tomará A? Será A cuadrado. Cuando B vale setenta y dos. Listo. Ahí está. Entonces, profesor, acá puedo decir dieciocho A va uno, dieciocho A va cuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos, llevo tres. Cuatro por uno, cuatro más tres, siete. Ahí está. Seguimos. Profesor, acá. Estaríamos diciendo, entonces, que A al cuadrado será igual, el profesor está multiplicando, pasa a dividir veinte al cuadrado sobre cuatro, pero cuatro, voy a poner dos al cuadrado. Esto significa que A al cuadrado es igual a veinte sobre dos al cuadrado. A al cuadrado es igual a diez al cuadrado. A es igual a diez. La respuesta. Date cuenta. Cuando A es igual a veinte, cumple que A es a B como diez es a nueve. Esa frase, por favor. Ahí nada más estaba la idea. Luego, teniendo A y B, lo reemplazaba. Para luego, el otro factor, que iba a ser la misma constante, ¿cuánto vale A? Si B vale setenta y dos. Respuesta, A vale diez. Academia Dinos, clase personalizada.